Yo me la paso hablando en cada uno de mis vídeos de las cosas lindas de aquí pero que poco he hablado de las libertades que tengo en España y que mi país Cuba no tenía ni nunca tuve y creo que ya nunca nadie las tendrá o por lo menos estarán muy lejanos de tener mientras sigan viviendo allá así que quédate en el vídeo de hoy porque quiero contarte algunas de las libertades que tengo estando en España y que hasta que no llegué aquí no conocía de esto y créanme que son para ponerse a pensar un poco así que bienvenidos al canal mi nombre es Yashlet, yo soy cubana que vivo en España y comenzamos Antes de empezar a hablarles en el vídeo quiero pedirte que te suscribas a un link que voy a estar dejando por acá abajo en la descripción del vídeo para que puedas unirte a un grupo de miembros para tener contenido exclusivo así que nada te invito a que te vayas por allá hasta que no llegué a España no supe lo que era expresarme libremente el poder ir caminando por la calle, sentarme en una terraza con mis amigos y poder hablar de absolutamente lo que quiera desde temas políticos hasta no políticos es algo que yo no podía hacer en Cuba y que hasta que no llegué a España no pude experimentar y créanme que me costó bastante porque muchas veces cuando yo llegaba y nos sentábamos en una terraza se ponían a hablar por ejemplo de política y yo me quedaba así como que cállate que nos pueden escuchar y nos pueden hacer algo y es que en Cuba a pesar de que supuestamente dicen que somos un país con libertad de expresión no es así ya que no puedes estar en contra del gobierno ni de ninguna de sus leyes, ninguno de sus representantes ni nada por el estilo porque pues pueden atacarte de distintas maneras como pueden llevarte preso pueden alejarte de tu trabajo aunque tú no hayas cometido ninguna falta en tu trabajo y muchas otras cosas entonces el llegar aquí y poder expresarme libremente fue algo como que wow como mismo el poder elegir un presidente, sus representantes es algo que de verdad tienen que valorar muchísimo yo recuerdo cuando eran las elecciones y estaba con un grupo de amigos españoles me decían pero por qué te interesa tanto que no me lo decían a mal no me preguntaban que por qué me interesaba tanto este tema y yo les dije es que yo nunca había podido elegir un presidente o sea en mi país eso no se hace y el verlos a ustedes tener esa posibilidad de hacerlo a mí me sorprende y es algo que sabes que me gratifica bastante porque independientemente de los problemas que puedan haber o no por lo menos están dando esa posibilidad de tú elegir el que quieras que te represente en mi país no, en mi país llevamos más de 60 años con el mismo gobierno, con el mismo presidente que lo que hace es tener al pueblo que saben en ruinas viviendo en condiciones miserables y es algo que a mí la verdad me sorprendía bastante y era una libertad que yo nunca había tenido que si mi país ha cambiado de presidente en tres ocasiones desde el año 1959 que fue cuando triunfó pero los tres presidentes quien los eligió no fue el pueblo fue el mismo gobierno y busó a representantes de su mismo partido independientemente de que en Cuba solamente existe un partido porque todo lo demás está prohibido prohibidísimo, si estás en contra pues vas preso, tienes que irte del país, a tus familiares puede pasar cualquier cosa y es algo bastante fuerte allá así que esas yo creo que es una de las libertades más grandes que tengo aquí la tercera y que para mí es bien importante es no sentir vergüenza al salir a la calle ¿a qué me refiero con esto? en Cuba por mucho que yo saliera, saben, con un vestido largo, con un pantalón, con una salla ya fuese con un pantalóncito corto, con lo que sea, los hombres siempre te van a mirar de una manera descarada se van a meter contigo, te van a decir cosas y es algo que a mí me daba mucha vergüenza porque de verdad que eso es bastante inevitable allá que pase sin embargo aquí en España puedes ir como quieras que prácticamente nunca nadie se va a meter contigo de hecho a mí no me ha pasado nunca solamente una vez que pase un sustillo, pero pase mucho tiempo, pero en su mayoría aquí eso no existe en Cuba es imposible que yo saliera en un horario muy puntual del día, por ejemplo al mediodía cuando normalmente hay poca gente en las calles o por las noches porque si pasaba por un lugar en que hubiese pocas personas pues podía encontrarme un hombre ahí haciendo cosas indebidas y aquí esas cosas no pasan y es algo que me da mucha paz es tener la tranquilidad de que yo voy a ser una persona respetada me van a ir respetar sin importar el cómo yo esté vestida y bueno, es una libertad bien importante que aquí tengo y la valoro demasiado el poder elegir lo que quiero hacer con mi vida libremente aquí me refiero con esto, allá en Cuba la mayoría de los jóvenes eligen una carrera o una profesión, no tiene que ser universitaria según lo que le dé más dinero porque ya como que la pirámide está invertida el que estudia tiene menos dinero que el que no hace nada y vive del invento entonces la mayoría de los jóvenes muchas veces escogen una profesión una carrera no porque les guste sino porque es lo que da más dinero quizás en ese momento entonces al final siento que son personas que se frustran mucho y que finalmente no terminan haciendo eso que estudiaron porque como que no les gusta y más bien la estudian porque es lo que más da y al final yo sé que todo lo que queremos es salir adelante pues bueno, eso es una libertad que aquí sí tengo si puedo elegir lo que quiero hacer, lo que me guste porque al final todo te va a permitir vivir de una manera digna y mi país no pasaba eso poder conocer en una magnitud bastante amplia el país en el que vivo ¿qué les quiero decir con esto? yo viví 25 años en Cuba y solamente conocí 4 provincias de las 15 que hay, muy poco la verdad porque viví 25 años sin embargo aquí en España llevo viviendo casi 3 años y conozco 9 provincias algunas de ellas he ido más de una vez y también muchísimos pueblos no solamente las provincias conozco como 6 o 7 pueblos aparte de las provincias en mi país yo no conozco prácticamente el país en el que viví no pude conocer cómo vivía el resto de las provincias que es bastante distinto en el oriente o en el occidente porque era imposible por muchísimos factores transporte, hospedaje todo es excesivamente caro o sea, y es una libertad que aquí en España tengo y que me gusta porque al final qué mejor que conocer el lugar en el que tú elegiste para vivir o en el que tú naciste que son tus orígenes y tus raíces entonces creo que he terminado conociendo mucho más a los españoles que a los propios cubanos que es algo que me gusta obviamente me encanta conocer a España pero también me hubiese gustado conocer mucho más de mi país y no tener que verlo a través de una pantalla la libertad que más me gratifica mi corazón es el poder ayudar a mi familia y devolverle todo lo que han hecho por mí porque sí, gracias a ellos yo estoy aquí en España y el ahora poder yo devolverle y mucho más quizás hasta lo que a mí me dieron es algo que me alegra y estando en Cuba iba a ser imposible por mucho que yo quisiera no voy a poder darle a mi madre quizás no todo pero sí la gran mayoría de las cosas que se merece, que quiere o que a mí me gustaría darle y estando aquí es de la forma en la que lo he podido lograr porque esto es un país que te da esa oportunidad porque tú si trabajas vas a ver el resultado y el esfuerzo, sabes lo vas a ver si te esfuerzas tú vas a decir ok, he tenido que trabajar me he esforzado pero estoy viendo las recompensas y qué mejor que esa que devolvérselo a las personas que le han dado todo por ti sin embargo estando en Cuba me hizo mi hacer totalmente imposible de hecho yo estando en Cuba todavía vivía con mi madre porque allá es muy difícil el poder independizarte a una temprana edad entonces es una libertad que tengo y es de las más bonitas yo creo al menos para mí ¿qué crees de esto que te he dicho? y por ahí pudiera seguir diciendo muchísimas más porque créanme que hay muchas pero estas creo que son así como que las más fundamentales déjame tu opinión déjame saber lo que piensas al respecto y también si has emigrado como yo a cualquier país o a cualquier ciudad dime qué libertades has podido tener en ese nuevo lugar al que has llegado así que nada un beso grande para todos y nos vemos en el próximo video mm-hmm y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video